Quiero ver tu cuerpo y toda tu vento Tengo intenciones atrapidas Puedes que tu cara es tan atractiva Y me motiva si es que tú Lo que es a mi me trae deseos Y como pecadas que no te quise De la manera que también soy yo Solo si es que tú Te vas a hacer más y más con dolor Y como algo más asiento interesante Diciéndote lo que he Insignito contigo Con Tivo катamos la impresión Contigo Con Tivo ¡Gracias!